Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Minecraft Industrial Craft 2, episodio 11 Ya pero el 11, madre mía que cosas, no pensaba llegar a este punto, pero bueno Bueno, lo que vamos a hacer va a ser bastantes cositas, o creo que bastantes cosas importantes, vale Lo suyo, una de ellas va a ser las mejoras, vale, que tengo que hacer para las máquinas Y otra va a ser una zona donde hacer agua destilada, vale, porque de uno en uno me supone mucho tiempo Mirar esto, lleva muchas horas encendido el ordenador para llegar a este punto Entonces vamos a trabajar un poquito en el agua destilada, vale Diréis, Ardo, haz una máquina mejor, si, más adelante haré una máquina mejor que esta Pero bueno, mientras tanto pues voy a usar esta, vale Porque si, Ardo usa la energía nuclear, si, para generar electricidad, pero es muy complicado Así que uso primero lo bajo y luego vamos aumentando según vaya pasando el tiempo Vamos a hacer más paneles solares de esos, vale, vamos a hacer 8, a ver si tengo para hacer 8 Ahí Vale, 8 máquinas necesito y 16 tel Vale, perfecto, estas me las quedo, que estas sobran Y ya tengo 8 de agua, 8 destiladores, vale, esto los voy a poner aquí, así, vale Uy, pensaba que los había puesto mal, pero no Y aquí los llenaremos todo de agua, vamos a hacer agua infinita por aquí Para poder hacerlo mejor y más rápido Vamos a hacer 2 cubetes 1, andole, perfecto Y llenaremos todo al máximo, entonces lo dejaremos ahí Y que vaya pasando el tiempo, cuando lo vaya necesitando Bueno, tengo, ahora mismo tengo 8 y 1, 9, pero bueno Vale, vamos a hacer agua infinita aquí Más adelante tengo que darle caña a la, por fuera de la casa Seguramente que me lo habéis dicho, porque estos vídeos, hay muchos vídeos que los estoy grabando antes de Del anterior capítulo, vale Entonces, bueno, pues lo dicho Tengo que darle caña aquí, afuera de la casa Porque si no Esto queda bastante feo, te ya sabéis como yo soy A ver, vamos a meter 7 Vale, yo creo que sí Podemos meter 7 cel en cada una Perfecto ¡No! Le he dado tan rápido, tío Que no dejaba ni que se hiciera infinita el agua, tío Bueno, no puedo darle tan rápido Yardo, no te pases, hombre Esto es un juego Vale, aquí se puede darle rápido Pero aquí no Perfecto Vale, y lo dicho Hoy vamos a hacer mejoras de velocidad Para las máquinas Mejoras para los cofres Para hacerlos más grandes Y de momento eso es lo que tengo pensado Más adelante pues tengo pensado otras cositas Pero bueno Es lo que hay hoy para hacer A ver, ¿qué tengo pensado para hacer otros días? ¡Ah, sí! Tengo pensado para hacer Acumuladores más grandes de energía ¿Vale? La siguiente que es la MCE Que acumula 600.000 O 300.000 Algo así Hoy acumula 3, 4 Así que bastante bien Y también tendremos que usar transformadores Porque la energía de ese transformador Sale a 512 Y las máquinas funcionan a 32 Así que tendré que usar Un par de transformadores Que yo creo que tendré Materiales suficientes para hacerlo ¿Vale? Entonces ya son En caso Sí Cuando este llegue a un litro de estirada Tendré 9 8 8 litros ¿Vale? 8 cel Entonces iré mucho más rápido ¿Vale? Esto lo tenía que haber hecho El primer día Pero Pero bueno No lo he hecho porque Yo que sé No he caído en ello Todo lo que sea solar Lo pondré por aquí Por esta zona Por cierto Se está haciendo de noche Y esto ya está A 300 Perfecto A ver Este le tengo Este no le tengo Vale Metemos las 8 cel Y nos da tiempo a otro más Y nos vamos a dormir He conseguido diamantes ¿Vale? Porque ya sabéis Que para el siguiente transformador En este caso acumulador de energía Necesitamos Creo que son 16 diamantes Bastantes diamantes creo yo Pero bueno Es normal ¿No? Porque al punto que llegamos ahora Ya llevo bastantes horas jugadas Llevaré pues Cada episodio son 30 minutos Y entre episodio y episodio Entro que cojo materiales Hago cositas Será mínimo una hora y media O por ahí Así que ya podéis echar horas Son unas 15 horas Fácilmente ¿Vale? He echado este juego ya Unas 15 horas 16 horas Entonces Pues es evidente ya que Se supone que tienes muchos diamantes ¿No? Pero bueno Yo no tengo muchos Aún así Tengo Tengo un pico Que me he hecho ¿Vale? Que me ha dado suerte 3 Y con eso estoy cogiendo bastantes diamantes Tengo 18 diamantes Así que de lujo Con eso me va a ayudar bastante Para hacer las siguientes máquinas Y demás Porque con eso cojo Muchos más materiales Pues igual Con la redstone Con el latiz azul Y todo eso ¿Vale? Pues en teoría ya tengo todo esto Vamos a coger Este agua ¿Vale? Tengo 3 Eh... Estas las voy a quitar ¿Vale? Aquí tengo 4 5 Tengo 5 ahí Vale Pues vamos a meter 5 6 7 Y 8 ¿No? Que son las que he estado metiendo aquí 8 Sí Vale 2 Y 3 Ahí Y 3 Estos se pueden usar como cubos del agua De agua Y se pueden stackear Así que bastante bien Porque los cubos de agua Creo que no se pueden stackear ¿No? No Creo que no Así que mira Eh... Perfecto Vale Pues teniendo Teniendo el agua destilada Sí Este es el agua destilada ¿No? Sí Vale Pues lo vamos a meter en esta máquina ¿Vale? Para hacer refrigerante Antes de nada vamos a poner aquí polvitos Que es para que me... Me cree el agua destilada Vamos a meterla 1 2 Y 3 Y en teoría debería de crearme ¿No? Aquí Refrigerante ¿No? En teoría es así Básicamente Como hay que hacerlo Hombre Lo podía haber hecho Lo podía haber puesto aquí ¿No? Pero es lo mismo Pasa por aquí Entra aquí Y esto ahora lo cogeré Con las cel Vale Ahora en teoría Y no me da Agua refrigerante No me da Agua refrigerada Tío Eh... Por el motivo Chicos estoy de nuevo por aquí Supongo que ya habrá acabado El vídeo Y estoy poniendo Al final del vídeo Pues como se hacía El... El líquido refrigerante Ya sé como se hace La verdad que No era tan difícil Simplemente Había que tener conocimiento de ello He cambiado la máquina Así la he quitado ahí Y la he puesto aquí Y... Cuando metemos el líquido este ¿Vale? Eh... Este líquido lo podemos meter Damos... Eh... Nos agachamos Y... Clic derecho ¿Vale? Como veis se mete aquí Y ahora necesitamos Una celda vacía ¿Vale? Las celdas vacías Si eran estas ¿Vale? Si eran las que usaba Para meter aquí ¿Vale? Son estas de aquí La celda vacía Era con uno cristal ¿Vale? Lo voy a hacer de nuevo Para que lo sepáis Porque es bastante complicadete Esta... Esta... Esta zona Bueno, esta parte Del vídeo Entonces Así se hacen las celdas Eh... No, así no se hacen las celdas No ¡Ja! Así no se hacen las celdas ¿Cómo se hacían? Ah, se hacían en el compresor ¿No? Metiéndole... Tin ¿No? Poniéndolo en esto ¿No? Creo que era así A ver Vamos a mirar En el arqueador Metiéndole placa de estaño De esta forma No, no, no De esta forma saco un cubilete Vale Voy a meter una placa solo A ver si es con una placa de... De estaño Eh... A ver, martillo Vale Ahí Si lo ponemos en martillo Vale Nos va a sacar Las placas estas Vale Entonces lo vamos a dejar En el estru... 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 Esto como se diga Y aquí debería de sacarnos Una cel de... De estas De la celda vacía Vale A ver si no la saca Efectivamente Nos da tres Vale Y aquí como veis Tenemos varios modos Vale Tenemos este, este, este Bueno Y ya está ¿No? Solo hay tres modos Pues tenemos que ponerlo así En la celda vacía Vale Desde tanque Y no lo vas a caer En refrigerante Vale Entonces lo ponemos aquí Ponemos todas las que queramos Pero tiene que ser La celda vacía No puede ser la celda Universidad de líquidos Que se hace con el cristal Y con el tin No Hay que hacerlo desde... Desde el arqueador Vale Como veis Ya tenemos la celda De refrigerante Así que... Nada Bueno Pues así se saca El refrigerante Y con esto ya Se sacarían Las... Poniendo el tin Y demás Que eso ya lo veremos Para el siguiente vídeo Porque ya el siguiente vídeo Va a ser fácil ¿Vale? Va a ser rápido Así que en el siguiente vídeo Pues ya veremos Cómo se hacen las mejoras Para... Para mejorar las máquinas Para que vayan más deprisa Y demás Pero bueno Ya sabéis cómo se saca Entonces... Bastante bien Aún así Eh... Yo creo que saqué Agua ¿No? A ver Voy a llenar estas celdas De agua Ahora que estoy aquí Me da igual ya que salga más el vídeo Me da igual si esto está al final Al principio Eh... Son pruebas que estoy haciendo Así que... Vamos a coger... Unas cuantas ¿Cuántas llevo? Siete Vamos a coger ocho ¿Vale? Porque yo saqué ese líquido Sin tener que usar agua destilada Creo Yo saqué ese líquido A ver Voy a coger El polvo este ¿Vale? Entonces Eh... Hay que ponerlo así ¿Vale? Metemos Bueno Ponemos primero esto Metemos esto Y no hace nada ¡Ja! A ver Voy a meter primero el agua dentro Vale Ahora ponemos esto aquí Y a ver que nos... Que nos saca Creo que me saca el líquido Este Este no El... El normal ¿No? Este ¿Cuántas me ha usado? A ver Catorce Me usa... Seis ¿No? Ocho Ocho Me usa ocho Vale Entonces Ahora tengo este líquido Si yo me agacho Con la celda No Con la celda vacía Le doy clic derecho No me saca nada A ver Porque puede ser que tenga agua aquí Vale Voy a coger más polvo De lápiz azuli Aquí no tengo Vamos a hacer más polvete Una trituradora La trituradora era ¿No? Sí Vale Le metemos la trituradora Aquí un poquito La verdad es que tardan bastante Luego cuando le metamos la mejora Ya verás como va a ir mucho mejor esto Siete Y ocho Vale Ya tengo para hacer otro Ahí Y ahí Vale Como veis Va a cambiar Se va a llenar Esto tengo dos tanques Y aquí tengo seis En total ocho Vale Perfecto Más polvete Por aquí Y bueno Lo dicho Ya sabemos Cómo hacer el refrigerante Vale Lo voy a probar ahora Sin agua destilada A ver si funciona Aún así Podría hacerlo también ¿No? Por ejemplo Si yo pongo este aquí Lo cambio No Este aquí ¿Vale? Lo cambio Y pongo una cel vacía En teoría Debería de coger esto Y me lo debería sacar Este tanque no debería de usarse para nada A ver si me saca el refrigerante Si es así Perfecto Porque no necesito destilar ningún agua ¿No ves? Cella de refrigerante No necesito destilar agua Para sacar Las celdas de refrigerante No sé por qué El tutorial ese Puede ser antiguo Sí Puede ser que sea antiguo ese tutorial Y lo hayan cambiado ¿No? Lo hayan cambiado para que sea Pues el crafteo más fácil Porque era un coñazo Destilar agua ¿No? Pero bueno Igualmente Pues tengo aquí Mis cositas ¿No ves? Tengo aquí una celda ya casi llena Aquí Pues tengo Casi tengo una porcada Esto lo voy a quitar Sinceramente Vale me ha dado una máquina Vale Perfecto Y ya está Pues ya sabemos Cómo sacar el refrigerante Y de esta forma Para hacer las mejoras Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta partecilla pequeña No sé cómo lo pondré Si al final o al principio Pero bueno Bienvenidos ya Ale Hasta luego Vamos a hacer un cofre De esos grandes Cofres Tengo cofres de hierro De oro De diamante Y de cobre Vamos a hacer uno de hierro Que es con un cofre Y con Ocho lingotes Vale Entonces vamos a hacer uno de esos El caso es Sí Tengo madera Vale Vamos a hacer el cofre por aquí Ya veis que es bastante sencillito de hacer Y creo que Es como un cofre grande Pero ¿Y si pongo ahora Uno al lado? A ver Voy a probar a hacer otro La 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 Uy Vamos a hacer primero el cofre ¿No? Ja Puto yardo Vale Ahí Si pongo otro al lado ¿Se juntan? Va a ser que no Vale Pues vamos a aumentar esto Porque Este no me vale de nada Básicamente Porque Ya lo tengo aquí ¿No? Tengo un doble Así que Vamos a hacer el siguiente Que sería El de oro Vamos a hacer el de oro Venga Coño Tengo aquí un poquito de oro Un poquito Tengo un stack y medio Ja Porque como lo Meto en la tritura ahora Pues luego me hace más Me hace el doble Vale Vale Hemos dicho Este aquí A ver el de oro Cuanto es De grande Hombre Esto ya es un cofre Vale Vamos a hacer dos de estos Ja Quita el de hierro Hombre Que el de hierro No me vale para nada Vamos a hacer un par de estos Ahí Me he comido casi todo el hierro ya Y ahora lo único Es que tengo que quitar todo esto Ahí va Todas las cosas Han salido volando Vamos a meter aquí algo Luego esto fuera de cámara Lo colocaré Vale Simplemente quiero pues Hacer unos cofres buenos Que ya tocaba Ja Todo esto para dentro Vale El cubo no Ahí Madre mía Todas las cosas que tenía aquí dentro Na 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 Esto fuera 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 Y ya está Vale Vamos a quitarlo entero Ahí Ya lo colocamos aquí al lado Pues ya son dos cofres Que ocupan lo mismo que el otro Y tengo tres veces más Así que bastante bien Vamos a meterlo todo en un mismo lado Por ejemplo En un lado puedo meter Las botellitas O las pilas Y en otro lado los ores Ya machacados Sin machacar Tal Haciendo las placas La verdad es que Viene bastante bien Unos cofres así El uso es bueno Vale Vamos a ver ¿Qué coño? ¿Por qué tenía carbón ahí? ¿Un stack de carbón? No lo sé Vale Como veis está 185 Pero ya por lo menos Voy a conseguir 8 paneles Eh perdonad 8 de agua destilada Y esto también Así que bastante bien Lo único que Tengo que esperar otra vez Voy a tomar esto Uy 4 son Vale Lo metemos aquí Tengo un stack Debería Con esto Ja Vale 21 y 43 64 Tengo un stack ¿Vale? Porque ya sabéis que lo perdí Todo cuando fui al cementerio Perdí todo Joder tío Que pena me da ¿No? Porque fueron 150 niveles Una cosa así Fueron muchos niveles Lo que perdí Pero es lo que hay Bueno pues mientras Estoy esperando esto Podríamos hacer Algo No sé el qué Mmm ¿Qué tengo por aquí Que puedo hacer ahora mismo Así rápidamente? A ver Nest 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 Vale Aquí había plata Que no sé Cómo se hace la plata Tío Plata Titura Porque la plata No es el plomo Porque tengo material De plomo Que no utilizo para nada No sé por qué Y aquí hay cofres También Que molan un montón Pero cómo consigo La plata Tío No tengo ni idea Ah Qué divertido Vale Eh Ya dijimos que esto No podía utilizarlo ¿No? Diminuta pila De polvo de hierro A ver si es el mismo nombre Eh Diminuta pila De polvo de hierro Es lo mismo Tío Y no puedo meterlo En esta zona Ya lo vimos En el último episodio Y no podía meterlo aquí No sé ni para qué Sirve eso Bueno Sí es para hacer un pico ¿No? Pero no tengo ni puta idea De cómo se hace ¿Esto qué es? Caja de contención Plomo Ah Mira Ya sé para qué sirve el plomo Bien Para hacer esto Para hacer las cosas Eh Nucleares ¿No? En teoría No sé No tengo ni idea Qué divertido Qué bien me lo paso En minecraft ¿Esto? Vara combustible Canning machine Ah Esta es la que No Esta Pero bueno Pero esto ¿Qué es? Uranio Tío Buah Esto Y de uranio Tengo poco Voy a dormir Tengo No sé si son Treinta y pico Por ahí Menas De uranio Es que es Se consigue bastante poquete Es como el diamante Yo creo Bueno Es más frecuente Que el diamante Yo creo Lo único que cuando lo encuentras Solo encuentras Uno Dos Tengo treinta y tres Dieciocho diamantes Tengo bastantes cositas por aquí La verdad Tengo el pico este ¿No ves? El pico que hice De eficiencia Cuatro Suerte Tres Bueno chicos Pues a lo que os digo Que vamos a decorar Un poquito lo de fuera Porque aquí nunca me habéis visto decorar Así que vamos a poner esto bonito Vamos a dejarlo Lo mejor posible Vamos a hacernos una pala Yardo Hazte una pala de hierro No lleves más de piedra Pues me voy a hacer una pala De 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 bronce ¿Por qué? Porque yo lo valgo A ver Uno Y dos Tengo ocho Lo vamos a quemar ¿Vale? Esto Mirad como va al cien por cien ¿Vale? Para que vaya al cien por cien Tenéis que poner una palanquita ¿Vale? Una palanca Y Y así os va al cien por cien Y aquí ya pues Vamos a trabajar En hacer una pala ¡Olé! Una palita de bronce Más tres de daño ¡Oh! Que rico Este carbón tío No sé por qué ¿Por qué lo llevo aquí? Fuera No lo quiero Y ya está Vale A trabajar La verdad es que Ya se me ha olvidado construir Como sabréis Pero Bueno Todavía me acuerdo de algo ¡Ja, ja! Qué tío Vale No sé De qué material poner La zona de fuera Podríamos ponerla De 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 ¡Ja! ¡Qué divertido! ¡Uh! Piedra musgosa Más convencido Lo que pasa es que va a quedar muy feo el cambio No No La piedra musgosa la vamos a poner Cerca de ahí Pero vamos a usar esta piedra Cerca de los paneles solares ¿No? Como tiene agua destilada Pues Puede hacer que la piedra se ponga musgosa Yo que sé Inventos Inventos del titoyardo ¡Ja, ja! Ahí Y Esto lo vamos a poner aquí En esta zona No sé Llámame loco si quieres ¿Eh? Llámame loco Que te dejo Loco Así ¿No? Así queda bien Así Doscientos cuarenta Doscientos sesenta Vaya puta mierda Doscientos ochenta Eh Bueno Yo creo que esta se va a quedar aquí ¿Eh? O se queda ahí O la quito Porque ahí queda bastante feote Pero bueno Vamos a poner Vamos a poner aquí una valla O algo Ponemos algo Ponemos madera Vamos a poner madera de esta oscura No sé si tengo Tengo veintiséis solo Bueno Bueno Con esto me es suficiente Yo creo Y ahora ponemos una vallita encima Eh Sí No Porque aquí Yo por aquí iba para Para meterme aquí Pero claro Tengo que cambiar este sistema En todo caso Entonces lo que puedo hacer es Me va a quedar uno solo Mmm Que feote ¿No? Vamos a cambiarlo Y ahora explota Minecraft Tú quito esto y hace ¡Pum! ¡Ja! Toma por culo Vale Vamos a meterlo por debajo Vamos a poner otro más Por debajo Lo único que no tengo cables ahora Necesito cuatro más ¿No? No lo sé A ver Tengo cuatro No porque lo he bajado dos niveles O sea que en principio Con cuatro debería de valerme ¡Ole! Joder Que no puedo subir Vale Vale perfecto Y aquí vamos a Aplanar también un poquito así Hay materiales para Para ponerlos estos Como si fuese de piedra ¿Vale? Pero bueno Eso más adelante Así Y ahora que ponemos aquí Tío No lo sé No lo sé Eh No Tendría que ser por esta parte ¿No? Bueno Podemos poner esta piedra Igualmente Así Así Bueno Eso tapado ¿Por qué? Porque lo digo yo En realidad tiene que estar tapado Todo Todo bonito Así Luego lo malo va a ser Cuando cambie Todo el sistema este ¿Vale? Que vamos a tener que picar Y cortar ahí un poco Pero bueno De momento A ver No Aquí no sé Que poner Exactamente Ya estoy construyendo No me lo creo Quiero una foto A ver Vale Necesito más Creo que tengo ¿No? Si no Quengo un momento Piedra y fuera Mira tengo esto Y tengo esto Yo creo que es suficiente No necesito nada más Vale Perfecto Esto queda feísimo La verdad Queda feo 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 Hombre Lo que puedo hacer es Oh Oh Ya está Solucionado Solucionado Joder Ahora sí Macho Ahora esto parece otra cosa Vamos a hacer una valla Joder Macho Ahora sí que parece otra cosa Para hacer una valla Ya sabéis Chicos Seis palos Ah Qué divertido Solo tengo dos Ah no Aparte aquí No lo iba a poner Pero bueno Lo iba a poner detrás Y creo que necesito cuatro Cuatro vallas como mínimo Ah no Dos Oh Qué perfección Vale Vamos a quitar esto también De aquí No me gusta nada Una pared de De tierra Tío No Lo siento Aquí podemos poner Un tipo de madera O algo ¿No? Algo bonito De ver A ver ¿Qué tengo? No tengo nada Tío Joder Es que Vaya Vaya Cofre Cofre Tengo de Mierda No tengo nada Tío Hombre Puedo usar La madera Esta ¿No? Ya 64 Perfecto Dejar esto Puedo poner A lo mejor Poniendo esta piedra musgosa Puede quedar bien A ver Yo creo que está quedando Como una patada En el culo ¿No? Bueno Tampoco queda tan feo Yo que sé Qué mal da Si luego por aquí Voy a pasar Y no lo voy a ver Esto me gusta De Esto lo voy a quitar Lo voy a poner así De tierra Que mola Cómo se ve La piedra y la tierra Me gusta bastante Cómo queda Así Y así salimos también Un poquito De la rutina De hacer tantas máquinas Tío Que la verdad Es que No cansa Pero al final Te puede rayar un poco Bueno Pues esta zona Está Adornada un poquito ¿No? Me gustaría adornar Esta zona de aquí Este lateral Pero no sé Con qué Voy a usar Madera De esta oscura ¿No? A ver Ahí Vale Sí Ahí queda bien Más o menos Así va más rápido Va igual de dentro Es que mirad cómo va Es que es un porcentaje Tío Que tendría que sacarlo Tendría que poner el cronómetro Tío Vale Más adelante Pues ya iremos Ya iremos viendo Lo que Lo que hacer Pero bueno Ya hemos decorado un poquito Esto aunque sea ¿No? Vamos a poner un vallado Aquí Porque los zombies Les gusta bastante Venir por aquí Ahí No En medio de la casa No tío Ahí Así un poquito De luz Y Hemos dicho que vamos a hacer Palos ¿No? Vamos a hacer un poquito De vallas Ya me voy a comer esto ¿Ya para qué? Para dejar uno o dos Uy Vale Seis vallas Con esto no tengo ni para empezar ¿Verdad? No tengo ni para empezar Bueno Pero un poquito Por lo menos ya le hemos dado Otro ambiente Ya no tenemos que saltar por aquí Me he metido el cable por debajo Tal Espero que vaya bien A ver Voy a mirar Porque no lo he visto Vale Si es que mirad Está a 40.000 Y aunque chupe No baja No baja nunca Entonces voy a poner la MFE Porque O la MCE Como se llame exactamente Porque lo necesito Básicamente ya para Para continuar ¿No? Para Pues tener un almacén Un poquito más grande Del que tengo Por aquí no tengo nada Vale Esto debería de colocarlo Tío Los chips Esto por aquí Esto ahí Sí Ahí Y ahí por lo menos Los tres tipos de Los cuatro ¿No? Porque son cuatro tipos De materiales Luego está el plomo Que el plomo Es para ya meterle En cosas nucleares ¿No? Como esto por ejemplo Pues la casa de plomo Pero bueno Eso ya más adelante Esto es bronce Digo cobre ¿Vale? Porque tengo muchísimo cobre No sé por qué Tengo tanto cobre Y la verdad Es que eso Es una mierda Pero es lo que hay Vale Aquí abajo Vamos a poner Esto Ahí los chips Aquí tal Aquí los cables Por ejemplo Cables y chips ¿No? Estas carcasas Igual En otra zona Los polvos Aquí abajo Cables Hemos dicho aquí Esta carcasa Aquí abajo Este es el bronce Ahí Hombre Lo puedo poner Todo así Mejor ¿No? Por ejemplo Esto Con esto Que vaya todo En línea Puede quedar Bastante bien Ah este es otro material Ahí Este va con este ¿No? Este es compuesto avanzado Este del material Compuesto Ya sabéis Juntando el tin El hierro Y ¿Y cuál era el otro? Y este ¿No? El hierro refinado Creo que era Sí Me temo Vale Esto aquí El oro este Fuera Aquí no quiero nada Mejoran esto Tío Aquí no quiero nada de oro Porque prácticamente No lo utilizo ¿Y dónde lo he dejado? ¿Lo he dejado otra vez aquí? Joder macho Y vamos a dormir ya Que se está haciendo de noche Bueno ya es de noche ¡Ja! ¡Qué bien! Vamos Yo antes Les voy a contar un secreto Bueno no es un secreto Tampoco Es un Una anécdota Yo antes cuando era pequeñito Le decía siempre a mis padres Cuando se hacía de noche ¿No? Le decía Venga vámonos Que Bueno no le decía Que era de noche ¿No? Le decía Que hace frío ¿No? Cuando se hacía de noche Pues hacía frío ¿No? Es evidente Y le decía Venga vámonos Que hace Que hace frío Y era porque se estaba haciendo de noche No hacía frío Ni hacía nada Pero era no sé Como era pequeñito Y me quería ir a casa A jugar al minecraft ¡Ja ja ja! Es broma eh Porque en esos tiempos No se estudia el minecraft A ver Ojalá chaval ¡Yii! Estaría todo el día viciado Joder yardo Joder yardo A ver Más cosas Que podamos poner aquí El polvo Esta arena que hace aquí Tío Un cofre Que hace aquí un cofre Las celestas Las vamos a poner aquí abajo Venga El polvo Este te cobre ¿No? Uy No sé cómo hago eso tío Así Si lo doy en el medio Hostia Que cosas tío No lo sabía Yo sabía que pues Con el botón derecho Pero ¡Ah! Joder chaval Si es que soy nuevo tío ¡Ja ja ja! Joder Con el botón izquierdo Lo haces al máximo ¿No? Se va dividiendo según La 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 Busca minas Busca minas A todo por culo ¡Ja ja ja! ¿Cómo vola tú? Haría un buscaminas ¡Sí! Me gusta la idea Bueno Esta herramienta afuera La vamos a poner aquí abajo Las herramientas El carbón Aquí Yo que sé Yardo Tienes otro cofre No lo vas a utilizar Razón tenés Razón tenés A ver Las cel Venga Voy a poner cel En un lado Y cables Y chip En otros ¿Vale? En este Porque así no lo peto tanto Este es de alta tensión El pelacables Las barras Tengo más aquí ¿No? Sí Goma Chips Carbón Y herramientas También me lo voy a llevar Venga Las herramientas aquí En esta zona Las mejoras también La goma La goma aquí abajo Por ejemplo Las cel Los cables Hornos Los chips Otro generador El carbón También lo vamos a poner Aquí en esta zona No sé Porque en el otro Ya no me entra ¿No? Bueno me entran Ahora más cositas Pero bueno Yo creo que Esta que está aquí abajo Yo creo que con lo que tengo ya Vale Esto lo voy a llenar todo Lo voy a dejar todo llenito llenito No eh Joder No veas si te tiras tiempo Para llenar eso macho Fuh Esto tengo un montón Esto no sé La escoria esta la meteré Luego en la máquina Hasta de ¿Cómo se llama? El reciclador Lo meteré en el reciclador Seguramente Vamos a poner esto por aquí Y ya está ¿No? Porque las demás cosas Van aquí Tierra Bueno ya por lo menos Hemos ordenado un poquito Hemos hecho La zona de fuera Que ya lo necesitaba también Eh Y ya está Que divertido Vale esto por aquí Necesito madera Tengo que coger madera Tío Tengo que coger madera Vale Esto es aquí Que esto me sirve para hacer Generadores y cosas Así que eso lo dejo Oh Mis cofres amarillos Si Amarillos O de oro Más bien A ver Esta es cel Aquí A ver Voy a ver Como va esto de aquí 480 Desde que lo he puesto No sé En que momento lo he puesto Vosotros lo podréis ver Fácilmente 10-15 minutos Llevará Pues media hora Para hacer uno Madre mía Madre mía Que desastre Vale Aquí me faltan materiales Por ejemplo El cobre Pero el cobre Es que tengo 38 bloques Que esto se convierte Cada uno En 9 lingotes Es un montón Tío Podría hacer bronce Vale Pues voy a picar bronce Cobre Perdona Porque mirad Todo lo que tengo aquí Es que Tengo un montón de cosas Pero claro Si esto lo pico Si esto lo trituro Y lo pongo bonito Como esto Me lo voy a gastar todo Así que ¿Por qué pongo un medio stack? Porque como te duplica lores Así aquí habrá 64 De un stack Saco dos stacks Tranquilamente Aquí no tengo nada ¿No? No Esta máquina la tengo para Porque no tengo hierro Pero tengo aquí un montón Yo creo que con estos Lingotes de hierro refinado No creo que necesite más ¿No? Puedo hacer otro stack ¿No? Tengo bastante hierro Tengo uno Un stack Dos Tres Cuatro Cinco Tendré unos seis stack Bueno Voy a hacer este Venga Párense por favor Vale Voy a hacer ese poquito Y voy a meter Medio stack No Voy a meter estos Treinta y nueve Ahí Y en teoría Ahora empieza a coger calor Pierde calorías Porque como no detecta Que hay algo Para quemar Pues baja las calorías Lo único esto Pues ahora empieza Otra vez a subir Eh Eh Me estoy quedando sin batería ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he quedado sin batería Esto tendría que estar El rojo ¿No? Voy a esperar un poquito A que esto suba A ver A ver por qué Debería ser así Pero bueno A ver si no está bien conectado ¿O qué? Sí Está conectado Perfectamente Y esta máquina No necesita Conectar la electricidad Solo esa A ver Voy a echar un vistazo Por aquí abajo Ya que estoy Vale Está todo bien conectado No sé Que a lo mejor No me he fijado Anteriormente Y pierde la electricidad ¿Sabes? Porque está generando El calor ¿No ves? Pero tampoco me baja Es decir Está generando Vale Esto ya está al máximo Ah Empieza a subir ahora Ah Vale 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 Pues es así Entonces Joder Me estaba asustando Digo Esto no Esto no me cuadra Algo no me cuadra Vale Pues este porcentaje Ya está empezando a subir Aquí es para meter Las celdas comprimidas Espérate Celda vacía Pero aquí no voy a tener agua Ahora ¿No? Porque escuché algo De celda vacía A lo mejor hay que cogerlo Con esta celda El refrigerante No lo sé Lo probaré Fuera de cámara Ya os digo Vamos a dejarlo por aquí Porque ya hemos hecho Un par de cositas Hemos mejorado esto Hemos hecho los Ocho destiladores Que eso es para hacer Las mejoras Hemos mejorado Los dos cofres Y poco más chicos Pero vamos Hoy en principio Era para hacer las mejoras Pero no me ha salido bien Lo de Lo de El agua destilada Y el refrigerante Miraré otra vez Algún tutorial A ver Que puede ser A ver Que fallo ¿No? ¿No ves? Esta es distinta Usaremos esta en la próxima Para coger el agua destilada Y Porque esta pone Es la universidad De líquidos ¿No ves? A lo mejor Tiene que ser El celda vacía Normal Coger el destilado Y meterlo aquí Meterlo directamente En esta Con el polvo A ver Espera un momentito Aquí No No me entra No sé Bueno Pues lo dicho chicos No entra ninguna tío No sé Bueno Pues lo dicho chicos Hemos hecho unas cuantas cositas Cosas a lo mejor Que son Son poco necesarias ¿No? Pero bueno Ya sabéis Que esto es una serie Y hay que hacer estas cositas Hay que decorar un poco De vez en cuando Y ponerlo bonito Porque si no Me entra un Un síncope Por cierto Por aquí pueden Aquí pongo una valla Para que no entren por aquí Pero por aquí pueden entrar Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo El episodio de hoy Número 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 11 ¿No? Joder por el número 11 ya Ay que cosas Así que nada chicos Nos vemos en el próximo Un saludito Chao chao